señores bienvenidos a quien soy una plataforma que te ofrece un contenido totalmente original hace unos minutos grabamos un vídeo de 20 minutos hablando al respecto de esto pero todo quedó totalmente mal y nada volvimos a hacerlo de nuevo porque cosas que mencioné en el otro vídeo que no estaban tan buenas y me podrían complicar ya ustedes saben vamos a hablar al respeto de ramón tolentino y de los dos jóvenes que perdieron la vida a manos de la policía nacional que supuestamente que supuestamente eran culpables del asalto a banco popular y hace unos minutos creo que unos minutos unos minutos no creo que ya una hora porque santiago matías en su plataforma al enfoque el iluminado ha salido en defensa de ramón tolentino porque la gente se lo quiere comer ya que las investigaciones y lo que ha dicho ramón tolentino en esto no es radio al conjunto de casar y brito estas especulaciones no estaban del tar precisas sino que estas especulaciones la dilataron a ellos ramón tolentino y casar mencionaron cosas aquí que no conectan no conectan con lo acontecido ramón tolentino primero dice que todos los asaltantes tenían profesionalidad en armamento de armas en uso de pistolas y entre ellos solamente había un solo que sabía manejar las almas solamente un solo sabía de entrenamiento de armas y escuche este es el primer punto el primer punto es vuelvo y eso repito ramón tolentino dijo en la plataforma esto no es radio que todos sabían de armamento de armas ahora escuche casar dice en otro vídeo creo que en ese mismo que los asaltantes al banco popular venían de colombia que eran colombianos ok muchas personas insinuar lo mismo pero ya tenemos dos fallas hay dos fallas porque tolentino dice que todos tenían entrenamiento militar verdad y casar dice que los asaltantes eran de colombia y eran de aquí todo claro y casar dice que los asaltantes habían de colombia y de chile y tolentino dice que todos los asaltantes pues tenían entrenamiento militar y sabían de armas y entre ellos solamente hay un solo que era jorge luis estrella que trabajaba en procán ellos te enseñan al uso de armas de fuego ok tenemos dos fallas casar falló por un lado y tolentino falló por otro lado cuánto me están entendiendo entonces el país le quiere caer arriba a ramón tolentino por estos errores por estos errores y voy con el tercer error ahora voy con el tercero se dice escuche se dice que los asaltantes todos tenían tatuajes todos pero el hermano de jorge luis estrella no tenía ni un tatuaje en su cuerpo están entendiendo no tenía ni un tatuaje en su cuerpo ni una tinta de las perdón ni una tinta de lapicero escuche la otra vamos al cuarto punto número cuatro en las imágenes filmadas por la cámara de seguridad se ven personas de test blanca pero uno de los supuestos asaltantes es de tez oscura que es el hermano del difunto pichón la madre que salió en los medios de comunicación de que le quedaban cuatro cartuchos más y entonces no se dice que los asaltantes todos eran de test blanca y ahora hay uno que no estaba en la lista y lo metieron en la lista claro porque esto se maneja así respetando las normas de youtube como siempre quien soy te ofrece un contenido totalmente original no comentarios profanos que y frijan nuestros videos bien ok debido a esto y que va de la mano el trabajo que hizo Ramón Tolentino no se puede como se llama ignorar el trabajo está bien hecho y todos los trabajos que ha realizado todos han sido totalmente buenos pero tenemos que cuidar al prójimo y tenemos que cuidar también perdón tenemos que amar al prójimo y cuidar al ciudadano así es claro porque no quiere decir que Ramón Tolentino dice vayan y maten a fulano y a fulano pero nunca se mencionó el hijo de la perdón nunca se mencionó el hermano de Pichón en los asaltantes ¿verdad? nunca en los que Ramón Tolentino mencionó en esto no es radio nunca se mencionó Pichón perdón nunca se mencionó el hermano de Pichón nunca se mencionó nunca se mencionó solamente se mencionó donde había asaltantes y todos eran uno de teza oscura y ahí es donde el hermano de este joven está diciendo que porque Luis Sabinadero la Policía Nacional ve a un joven con rayas con cortes de pelos con tatuajes son delincuentes ¿cuántos policías no hay ahí en la institución con tatuaje? ¿cuántos policías no hay ahí delincuentes? ¿cuántos policías de los que hay en entrevistas de los medios de comunicación que cuentan todos los historiales vividos al junto de la policía es decir toda la corrupción que ellos habían hecho y tengo muchas evidencias ahí de muchos policías corruptos de la policía nacional que hoy en día están recluidos ¿verdad? y están ahora en los medios testificando todo lo que pasaban en dicha institución me equivoqué bien si Ramón Tolentino da una orden de ir a buscar unos delincuentes bien Tolentino sea preciso de a quien usted va a mandar a buscar y si esa persona en verdad es culpable no es que Ramón Tolentino mandó a buscar a este joven Ramón Tolentino perdón mandó a buscar estos asaltantes supuestamente en una cabaña mataron uno que es el hermano de Jorge Luis y otro fueron a su casa y lo mataron pero esto no es como ustedes piensan la policía nacional no se mueve de esta manera ¿cuándo tenemos? vamos 12 minutos bien 9 minutos tenemos 9 minutos vamos 10 minutos vamos a 10 minutos no quiere decir que la policía nacional equivoqué ok no quiere decir que la policía nacional vaya a la casa del hermano de Pichón le dio disparos en la pierna lo saque para afuera y este no estaba armado lo saca para afuera como un animal y luego van y lo matan y lo matan por ahí y ese era el culpable ¿cuántas fallas hay? creo que ya hemos mencionado más de 5 fallas ¿verdad? más de 5 errores en lo que he ido hablando he mencionado unos cuantos errores ya primer error es este no creo que este es el número 6 de error de la policía nacional donde van allá sin evidencia y sacan a este joven hermano de Pichón le dan dos disparos en la pierna otro punto no estaba armado estaba desarmado el de Belera otro punto más el de Belera pues llamarlo la policía nacional de CRIM estás armado él dice no sal con las manos arriba otro punto eso es lo que tiene que hacerse sal con las manos arriba y no la bajes no hagas muecas de que tienes algo adentro de que escucha no hagas mueca de que tienes algo aquí metido solamente sal con las manos arriba con las manos arriba ahí bien lo matan sin evidencia alguna sin evidencia si no hay evidencia yo no puedo venir y matar a una gente imposible señor imposible entonces ahí es donde está la oscuridad de la policía nacional donde van y buscan a un joven no tenemos ok donde van y buscan a un joven sin evidencia lo sacan de su casa desarmado lo matan y luego lo llevan y este supuestamente era un culpable vamos con el otro joven el hermano de Jorge Luis Estrella estaba en una cabaña la policía nacional fue allá y lo mató y supuestamente en un intercambio de disparos de disparos también mataron a este pero de estos dos era de donde se iba a sacar la versión original del caso y no se pudo sacar por el mal trabajo de las autoridades y de la cabeza de todo esto que es Ramón Tolentino que no te voy a dejar atrás tú eres quien está dirigiendo la policía nacional no es el jefe de la policía que está dirigiendo esto eres tú entonces recuerda que todos estos jóvenes que entre 100 de ellos ok son todos culpables pero entre la mitad de los 100 50 son inocentes ¿me entiendes? hay dos jóvenes aquí no lo digo yo supuestamente son inocentes y la mamá la madre de Jorge Luis y el padre están pidiendo justicia ¿por qué? porque si no hay evidencia no hay culpabilidad ¿por qué lo matan? esto se va a ir lejos ya las personas le van a tener miedo a la policía nacional y a los departamentos del DICRIN nadie va a querer salir a la calle porque le van a tener miedo a esta gente nadie va a querer montarse en una patrulla porque le van a tener miedo a esta gente mucha gente le tiene miedo a la policía nacional ¿por qué ustedes creen que el que ve un policía se enbala corriendo? porque yo voy caminando me paran me piden los documentos y luego me llevan para eso entonces yo no soy delincuente ¿me entienden? bueno mi nombre es May David Comunicador y algo que dijo Santiago Matías es que no se coman a Ramón Tolentino porque en realidad los errores son del hombre si él cometió ese error pues no hay el porqué de caer de arriba lo mejor es nada fue un error los errores son de los hombres todos podemos cometer errores y no ignoremos las 100 investigaciones que ha realizado pero el error es escuche Ramón Tolentino si usted manda a buscar a un delincuente mandalo a apresar no a matarlo porque la policía nacional hace la cosa como ellos entiendan tú manda a matar a uno a uno y ahí ya salen tres muertos no que habían tres que estaban de más pero personas inocentes bueno suscríbete te dejo un pequeño like comparte este video y dale a saber a todos que está conectado con nosotros nada ahí en la caja de los comentarios dinos al respeto de que entiendes de esto que le está ocurriendo a Ramón Tolentino en este momento que las personas quieren caerle arriba por estos errores yo mismo no le he caído arriba mi único error a mi perspectiva de lo que está diciendo Ramón Tolentino es que está ahí mandando a matar a la gente en vez de apresarla ¿me entienden? y de investigar bien los rostros porque es un error usted no puede decir no vayan y busquen a fulano entonces la policía nacional va a los barrios ustedes conocen a los asaltantes del banco escúchate te voy a dar con esta ahora ustedes conocen van a los barrios Capotillo un ejemplo de los tigres más fuertes ustedes conocen a los asaltantes del banco ah no yo creo que ese es fulano van y buscan a uno el hermano del pichón y le di en piso así no se puede así no se trabaja suscríbete déjanos un pequeño like y en los comentarios dime que entiendes nada personal bye bye